¿Sabías que en 1915 una mujer sobrevivió milagrosamente después de haber sido enterrada viva? Su nombre era Essie Dunbar y vivía en el pueblo de Blackville, en Carolina del Sur. Según los registros de la época, fue declarada muerta a sus 30 años, aunque nunca se especificó la causa exacta de su muerte, la cual tomó por sorpresa a toda su familia. Su entierro fue programado para el día siguiente y la sepultaron en el cementerio local. Su hermana vivía en otra ciudad y como no llegó a tiempo para el funeral, suplicó que la desenterraran para darle un último adiós. Las autoridades no estaban de acuerdo con hacer esto por todo el trabajo que llevaría a desenterrar el cuerpo, pero fue tan insistente que aceptaron hacerlo. Cuando sacaron el ataúd y este se abrió, Essie seguía con vida para sorpresa de todos los presentes. Sí, la habían enterrado viva. Resulta que no estaba muerta. Solo había tenido un ataque de epilepsia tan fuerte que la había dejado inconsciente y nadie se había dado cuenta de esto. De no ser por su hermana, el destino de esta pobre mujer habría sido otro.